Música Soy Tatiana Paredes, en mi tiempo libre quiero hacer deportes, me gustan mucho los deportes porque para mi futuro quiero estudiar lo que yo quiera y no quiero dejar el secundario y lo quiero terminar Me siento muy bien, tengo muchos compañeros que son muy copados y me siento re bien en el secundario que estoy Mi proyecto es hacer profesora de educación física, que no deje el código secundario porque para el día de mañana no va a tener ningún trabajo y si termina el colegio el secundario va a tener todo lo que quiera Música 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 Música